Nos abordaron acá por sorpresa, o sea, tres personas encapuchadas, vestidas de negro y con muy poquita luz que había acá y bueno, tuvimos un gran susto y bueno, la verdad fue una experiencia un poco violenta, o sea, para nosotros acá. ¿Cómo comenzó todo? Pues en principio comenzó, yo oí unos pequeños ruidos en mi cabaña, pero claro, como acá estamos en la naturaleza, luego oí en la parte de donde vive el dueño de las cabañas ruidos y pensé que él le estaba moviendo cosas, o sea, en su casa. Entonces yo estaba en mi casa y me disponía a acostarme, a apagar la luz y acostarme. Pero a continuación oí unas voces en el exterior y dije, digo, bueno, acá están discutiendo. Y entonces me encuentro, o sea, con que veo dos personas que están reteniendo a Rubén, lo tienen en el suelo, encapuchados, o sea, vestidos de negro. Y a continuación, automáticamente detecto que esto es un atraco, que no es ninguna discusión, sino que es un atraco. Entonces automáticamente otro individuo que yo no vi le pega una patada a la puerta, a la altura de la cerradura y rompe mi cristal. Y automáticamente me dice, hijo de puta, abre la puerta, abre la puerta, me insiste, abre la puerta, abre la puerta. Yo, nada, me armé de valor y la puerta la tenía cerrada. Puse la rodilla en la puerta y la mano en la manivela y cogí un cuchillo con la mano derecha que tenía de cocina grande. Y le dije, digo, si entras aquí, o sea, puedes perder la vida, o sea, tú haz lo que quieras. Digo, si entras aquí, estoy llamando a la policía, si entras aquí, comencé a gritar, comencé a gritar, esto es un atraco, socorro, ayúdennos. O sea, y automáticamente vi que él, pasando unos segundos, un medio minuto que estuvimos ahí forcejeando, él comenzaba a medida que mis gritos aumentaban y yo llamaba a la policía, vi que él dejaba de hacer presión en la puerta. Entonces, pasaron unos segundos, o sea, miré otra vez por la ventana y vi cómo habían dejado a Rubén, los dos que lo estaban reteniendo, y se alejaban caminando tranquilamente los tres, como a cinco metros de Rubén. Entonces, abrí la puerta, fui hacia Rubén a preguntarle cómo estaba, me dijo que estaba bien, que no le habían hecho nada, o sea, que no le habían pegado, que le habían apuntado con una pistola en la cabeza, y automáticamente me bajé para la casa de los vecinos de abajo a decir que llamaran a la policía, puesto que a mí no me había dado tiempo en ese ínterim de llamar a la policía. Y ellos ya habían llamado a la policía porque habían oído el ruido de la rotura del cristal y mil gritos. Entonces ya la policía estaba en camino. ¿Y qué es lo que pudieron dar cuenta que se llevaron? Creo que se llevaron un móvil y el portátil de Rubén, nada más, de mi casa no pudieron entrar porque no pusieron pasar, o sea, rompieron el cristal. O sea, lo que hicieron es que colocaron una manguera en el grifo que tengo de la lavadora, subieron una manguera que tiene Rubén de riego, rompieron las tejas y la metieron en la cabaña de Rubén. Entonces empezó a caer agua. Entonces a Rubén, al oír el ruido del agua, él salió y por eso lo cogieron a él. Que tenían un coche detrás, a la altura de cuando acaban las cabañas, a mano derecha, que vinieron en un coche blanco, en una furgoneta. No sé qué tipo de furgoneta era, pero dijeron que sí, que habían visto los vecinos una furgoneta blanca. En ese sentido también estaba reclamo por iluminación en la zona, ¿no? Sí, sí. Aquí es una calle que, como veis, hay mucha vegetación, vivimos prácticamente en el campo y concretamente en esta calle hay tres farolas que por la noche están completamente apagadas. Entonces no hay luz y es muy fácil que venga gente así o sea y pase desapercibida porque no hay suficiente iluminación. Entonces eso a quien corresponda lo tienen que cambiar y tienen que estar un poco más puestos, puesto que aquí vivimos gente y gente de bien. O sea que no hemos venido acá a vivir a Argentina y hemos venido a sumar, o sea, no a otra cosa.